Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Plaza y en el video de hoy vamos a aclarar una duda que tienen muchos usuarios de Android que se están pasando al iPhone y es ¿cómo migro mi biblioteca de fotos y videos desde Google Fotos hacia iCloud? ¿Cómo migro mi biblioteca de fotos y videos? Hay un montón de otros beneficios. Cuando yo usaba Android siempre usaba Google Fotos. No me gustaba la biblioteca propia de Samsung o de Huawei o de lo que sea. Me gustaba Google Fotos y era el predilecto porque básicamente se sincronizaba con la nube y me hacía todo más sencillo. Cuando me cambié al iPhone seguí usando Google Fotos porque sí, está disponible para iPhone también. Pero desde hace un tiempo ya nos enteramos que vamos a tener un problemita con el tema del almacenamiento. Y como yo tengo más espacio en iCloud, recordemos que iCloud es gratis incluido, 5 GB, pero puedes pagar 2 dólares extra o 3 dólares extra para tener 200 GB más. Y al final de cuentas cuando uno maneja mucho contenido entre dispositivos vale la pena porque yo tengo mi Mac, tengo mi iPhone, tengo mi iPad y la verdad es que siempre estoy compartiendo entre ellos. Y si tuviera la fototeca entre los tres me ahorraría un montón, un montón de trabajo. Así que es ahí la razón del cambio. Lo primero que vamos a hacer es que desde nuestro computador vamos a ir a la página takeout.google.com, que es básicamente una página que nos permite hacer respaldo o recuperar todos nuestros datos desde Google antes de querer, por ejemplo, borrar nuestras cuentas. Bien, entonces acá simplemente vamos a pinchar desmarcar todo porque solamente queremos hacer una copia de seguridad y vamos a bajar hasta donde dice Google Fotos. Acá. Vamos a pinchar ahí Google Fotos. Dice que son varios formatos que se incluyeron también los álbumes de fotos. Por tanto, cuando los pase a iCloud van a estar los mismos álbumes armados. Así que seguimos bajando y pinchamos acá donde dice paso siguiente. Ahora me va a decir elige el destino, frecuencia, tipo archivo. Entonces quiero exportarlo una vez porque yo después de esto no voy a seguir ocupando Google Fotos. Y me voy a ir acá donde dice zip y quiero el máximo posible tamaño de archivo porque como tengo fotos, a ver, desde 2008 en adelante. ¡Wow! Lo más probable es que todo esto pese un montón, a pesar de que acá me dice que tengo 8.25 GB. Le voy a poner el máximo porque quiero básicamente que sea un archivo y nada más. Eso simplifica mucho la tarea. Así que vamos a pinchar acá donde diga crear exportación. Fíjense así que nos va a enviar el vínculo de descarga por correo electrónico. También nos da otras opciones en caso que queramos simplemente hacer un respaldo. Yo le voy a poner ahí que me lo envíe por correo electrónico y le pongo crear exportación. Google lo que está haciendo es tomando todo esto, de hecho me acaba de llegar el correo electrónico, está tomando todo lo que yo tengo en Google Fotos, que es fotos, videos, GIF, metadatos, que esto es súper importante, álbumes, carpetas, favoritos, etc. Todo lo que yo haya gestionado en Google Fotos lo está metiendo en un archivo. La exportación de Google Takeout puede tardar horas a días. Siempre va a depender de cuánto espacio tengamos nosotros ocupados en esta nube. Así que yo tengo casi 9 GB. Esto se podría tardar un rato. Así que obviamente, gracias a la magia de la edición, vamos a tener ese archivo. Ahora, ya nos aparece la página así. Nos va a decir que tenemos aquí un respaldo de 16.42 GB. ¿Se acuerdan que les dije que eran casi 9? Bueno, resultó que el respaldo completo eran 16. Creado con fecha de hoy y disponible hasta el 21 de abril. Entonces ahora simplemente lo vamos a descargar. Recuerden que no es necesario esperar con esta página abierta. Les va a llegar un correo electrónico con el enlace para poder hacer la descarga. Entonces ya estamos listos. Vamos a poner aquí que sí. Y ya está bajando. Así que nuevamente, con la magia de la edición, vamos a adelantar esta hora de espera. Cuando ya se termina de descomprimir, vamos a ver que tenemos esto por carpetas. Por ejemplo, acá tenemos carpeta 2021, 2020. Y tenemos acá todo el tema de metadatos, fotos y videos. Hay una carpeta que es opcional si la quieren guardar o no, que es la papelera. Todo lo que hemos borrado y que todavía no se borra de forma automática de Google Fotos, yo en este momento la voy a sacar. Y ahora tenemos dos formas de pasar todo este contenido al iCloud. Una forma es la difícil, que es para los usuarios que no tienen Mac. Y una forma es la fácil, que es para los usuarios de Mac. Vamos a explicar las dos. Bueno, básicamente entramos al navegador, vamos a nuestra cuenta de iCloud, pinchamos aquí donde dice fotos y luego, después de que cargue, nos va a mostrar acá qué tenemos. Yo no tengo absolutamente nada en iCloud, así que está vacío. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Hay que presionar esta nube con flecha y tenemos que ir agregando carpeta por carpeta. Tal que así. Vamos seleccionando acá, por ejemplo, esta carpeta. Seleccionamos todas las fotos y las subimos. Y después con la carpeta siguiente, con la siguiente, con la siguiente y con la siguiente y así. La parte buena es que tenemos que seleccionar solamente las JPG y no los archivos JSON. Y eso lo da por defecto porque solo permite subir archivos de foto y video. Pero es más difícil y es más lento, pero es una opción. Ahora, cuando tienes Mac, ya la cosa se simplifica bastante. Porque simplemente abrimos la aplicación de fotos y nos vamos aquí a donde dice librería. Tomamos todas las carpetas que queremos pasar. En este caso, las voy a seleccionar todas. Y simplemente las arrastramos hasta fotos. Les cuento que MacMobile es la mejor solución de servicio técnico para equipos Mac en Chile. Si tienes problemas con tu MacBook Air, MacBook Pro, Mac Mini o el equipo Mac que sea, por ejemplo, cambio pantalla, cambio teclado, si le entró líquido y tiene daño por humedad, puedes llevarlo o enviarlo a las oficinas de MacMobile. Además, si mencionas que vas de parte de Cristian Plaza, te van a hacer un descuento en tu presupuesto total. Ya son más de 150 clientes que han ido de parte mía y que han terminado felices con el servicio. Así que chicos, les dejo recomendado 100% a MacMobile. Y ahora, como se dan cuenta, empiezan a aparecer ya todas las fotos que estamos importando. Nos muestra acá una barra de importación, la cual va a pasar todas estas fotos directamente a la carpeta de fotos de iCloud dentro de mi Mac. La cual, luego de que termine este proceso, va a empezar a sincronizar esas mismas fotos a la nube. Una vez que las fotos estén en la nube, yo las voy a poder empezar a ver acá en el teléfono. Y de hecho, ya tengo las primeras dos fotos que se pasaron. Así que esto está funcionando, no en tiempo real, pero lo está haciendo. Así que nuevamente vamos a saltarnos un ratito y seguimos cuando termine. Como pueden ver ahora en la pantalla, acá va a terminar esto. Ya no me muestra acá arriba el ícono de importación. Ya están las 5.000 y tantas videos y fotos importados. Y lo único que muestra acá abajito es que está subiendo estos 4.744 restantes a lo que es iCloud. Lo puedo ver sin ningún problema. Ya tengo en el teléfono 292, más todo lo que está acá, más lo que se va sincronizando. Esto puede demorar un rato. Pero si dejo el Mac un ratito ahí, en un par de horas ya va a estar todo listo y todo migrado. Ahora, en procesar los metadatos para que las fotos se organicen por fecha y todo lo demás, si es que las teníamos en carpeta favorito, etc. Eso se puede demorar un poquitito más. Entonces lo que yo recomiendo es que lo hagan ojalá a las 6, 7, 8 de la tarde y que dejen esta cuestión toda la noche haciendo su sincronización. Y al otro día ya va a estar perfecto. Así que espero chicos que este video les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Cristian Plaza. Chau, chau.